¡Es día de ofertas amigos! Prepárense para gastar poco y jugar mucho, pues hemos conformado una gran selección de títulos super galardonados que abarcarán muchos de tus géneros favoritos. Acción, terror, rol y hasta first person shooter de espera. ¡Comenzamos! Iniciemos con un juego super desafiante. ¿Qué te parece si le das una oportunidad a Valfaris? Una impresionante obra de acción run and gone que te mantendrá pegado a tu Nintendo Switch durante horas. Prepárate para luchar contra enemigos cibernéticos en un mundo destruido, haciendo uso de un espectacular arsenal que va desde las clásicas ametralladoras, pasando por escopetas, lanzallamas y hasta espadas, las cuales además podrás ir mejorando. Todo esto acompañado de una electricizante banda sonora heavy metal. Sin duda, un auténtico juegazo. Y no olvides que Slane, el otro título de los desarrolladores, está incluido en este paquete. Como bien sabes, Zelda terminó por marcar no solo a un montón de jugadores, sino también por influenciar a un montón de desarrolladores. De esta manera, han salido al mercado un montón de clones, algunos muy buenos, pero muy pocos han decidido ir un paso más allá. Con la intención de darle un poco de originalidad a la fórmula, se creó Moonlighter, una obra que no solo te pondrá a explorar un sinfín de peligrosos calabozos para hacerte con sus tesoros, sino que también hará que gestiones tu propia tienda. Un lugar en donde venderás todos los artículos que tanto trabajo te costó conseguir. Los beneficios de este negocio podrás usarlos para ir mejorando tu aldea y así obtener un montón de añadidos. Sigamos con un señor survival horror. Se llama Torment Souls y se trata de una obra que rinde homenaje a Resident Evil y Silent Hill. En donde deberás recorrer una siniestra mansión convertida en hospital. Esta es una propuesta clásica y muy fresca a la vez. Llena de acertijos, puertas cerradas, llaves, cintas para guardar los avances, cámaras fijas, documentos y así incluso control de tanques si así lo deseas. Ya todos sabemos que Capcom insiste en mezclar la fórmula de Resident Evil con otras mecánicas, así que si quieres algo que respete el survival horror auténtico, este es tu juego. Sabemos que no son 10 dólares, pero la oferta sigue siendo muy buena, así que aprovecha. Al igual que tú, durante meses nos sentimos tentados a probar Dreamscaper. Sí, sabíamos que se trataba de un juego de acción y hack en slash, pero al final de cuentas siempre terminábamos tomando otro título en su lugar. Y es que nunca es tan fácil adentrarse a un nuevo roguelike. Pero ¿sabes qué? No podemos dejar de sentirnos afortunados por haberle dado una oportunidad a Dreamscaper. Un juegazo que, más allá de jugarse de maravilla, tener un excelente ritmo, ser súper divertido y tener un control exquisito, es una obra entrañable que te llegará al corazón, pues en él te sentirás unido al personaje principal y gozarás y sufrirás su drama personal. Algo que hace toda la diferencia. En fin, te recordamos que tenemos una reseña muy completa sobre el juego. Y quién sabe, tal vez después de verla termine gustándote este género. Xenocrisis es de nuestros juegos favoritos disponibles en la consola. Es un tributo tan fiel a los clásicos de los noventas que el juego también se lanzó para Sega Genesis. En él, tomas el papel de un soldado de élite que deberá internarse en una misión suicida para investigar la destrucción de un puesto de investigación que fue atacado por una horda alienígena. Estos experimentados marines tendrán que atravesar un sinfín de habitaciones infestadas de enemigos para encontrar sobrevivientes. Lo interesante es que el puesto de investigación se divide en siete áreas distintas. Eso sí, tendrás que preocuparte por recoger las placas de identificación de los soldados caídos que están regadas por los mapas. Claro, solo si quieres mejorar tus armas para poder seguir luchando. ¡Suscríbete! 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 The Takeover es uno de los mejores beat em ups que puedes comprar, uno que definitivamente debería tener más reconocimiento. Si bien Streets of Rage 4 hizo un trabajo excepcional, The Takeover no se queda atrás, pues está al mismo nivel de este y otros grandes del género. Combina un gran sistema de combos de ataque cuerpo a cuerpo junto al uso de armas para entregar un combate super emocionante en el que no deberás dejar caer a tu oponente. Tiene 7 etapas con más de 20 ubicaciones, una historia contada a ritmo de cómic, 3 modos de dificultad y una banda sonora de primer nivel, así que dale una oportunidad. Tal vez recuerdes a Short Hike. Si se te pasó de tu radar, debo decirte que le des una oportunidad cuanto antes, pues es un juego de exploración y aventuras que te sorprenderá. Tu objetivo es alcanzar la cima de la montaña, pero en el camino te perderás en su mundito, haciendo descubrimientos, recogiendo tesoros, pescando, volando por los valles o platicando con los lugareños. Cuando llegues al pico de la montaña, ten por seguro que querrás seguir jugando. Eso sí, también tenemos juegos de acción y aventuras en 2D para todos aquellos que disfrutaron del género en Game Boy Advance, 3DS o PlayStation 1. Les presento a Chazam, un juego de estilo metrodemia que mezcla elementos de exploración de mazmorras, en el que tomarás el papel de un nuevo caballero que está llevando a cabo su primera misión para el reino. Es en ella que descubre que los habitantes de un pueblo minero están siendo raptados por monstruos sobrenaturales. De esta manera, se embarcará en una gran aventura que lo llevará a las profundidades, antiguas catacumbas o a viejos castillos donde deberá pelear para resolver el misterio. Exodemon es un gran First Person Shooter, uno que tiene un 96% de calificaciones positivas en Steam. Si eso no ha sido suficiente para animarte a jugarlo, tal vez su argumento te convenza de hacerlo. En él, tomarás el papel de un científico en los confines del universo que ha sido poseído por una entidad alienígena. Solo en el planeta extraterrestre deberá buscar la cura y la forma de escapar antes de que pierda lo último que le queda de humanidad. Afortunadamente, ahora cuenta con poderes sobrehumanos que le permitirán machacar y destrozar a las hordas de monstruos que le bloquean el camino. No se lo pierdan porque estamos ante una joya nostálgica de gran calidad y excelentemente bien diseñada, inspirada en los mejores clásicos de los noventas. La serie Guacamili no podía faltar. Juegazos de gran combate sobre todo. Sí, también estamos ante un metroidvania, pero no hay nada como esto ahí fuera. La fuerza que le dio el utilizar la cultura y el folclore mexicano, sin duda, han llevado a esta serie a ser considerada de culto. Eso sí, nada de eso serviría sin un gran diseño de niveles, sin sus personajes, sin sus héroes y sin sus villanos. Además, estamos ante un mundo mágico lleno de secretos y exploración super enviciante gracias a sus mecánicas de acción sacadas de la lucha libre. Se terminaron las ofertas, amigos. ¿Qué juegos se van a comprar? Sin duda, esta fue una buena semana. No olviden pasar a la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima.